Tu recuerdo no se va Vamos a agarrar parejita Y vamos a recordar esta bonita grabación Se llama y se titula Tus mentiras ¡Vámonos a bailar! Este grupo se llama Así como son todas las mujeres Grupo Los Tóxicos ¡Sale! ¿A poco no? ¡Vamos a ponerme! ¡Vocica, sabor y alegría! ¡Sale! Tú me sigues, yo te sigo Y llegó la cumbia tóxica Que yo iba a ser tu amor ¡Sentimiento! De pronto me engañaste, me mintiste Y confundaste con mi pobre corazón ¡Sabroso! Pero tú me dijiste que no tenía remedio Que esto iba a ser así ¡Ai no va! Y tú me abandonaste como niño ¡Sale! ¡Sale! Sube el ingeniero ¡Hasta que saquen humo a esas bocinas! ¡Sale! ¡Sale! Tus mentiras Y seguimos más tóxicos que nunca Música Maestro Miguel Sánchez Sonido más 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 Infamosos del barrio Unos pinches infamosotes ¡Sale! ¡Sale! ¡Siempre con el sonido! Con el sonido que toca chido Sonido máster El Miguelón ¡Sale! 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 Tú a mí me juraste que no sería tu amigo que yo iba a ser ¡Qué bonito tema para recordar! De pronto me engañaste, me mentiste que yo ¡Sale! ¡Sale! Esa noche Aniversario sonido Pumbala Me dijiste que no tenía La máquina indestructible Y tú me abandonaste como niño ¡Sale! 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 Siento un gran dolor ¡Ay dolor! ¡Siento un gran dolor! Pasan los días, pasan los años Aquí seguimos apoyando El orgullo de Nueva York Miguel Sánchez ¡Famosos locos por él! ¡Juadito! ¡Juadito por aquí! ¡Juadito por allá! ¡Y su secretario! ¡Ajá! ¡Échale sabor! ¡Sabroso! A mí me juraste que no sería tu amigo Que yo iba a ser tu amor ¡¿Cómo?! De pronto me engañaste, me fingiste Que te gasté con mi pobre corazón ¡Sentimiento! Después tú me dijiste que no tenía remedio Que esto iba a ser así ¡Y tú me abandonaste como niño! ¡Publesidades Smiley! ¡Puede no seguir así! ¡Nueva York! ¡Siento un gran dolor! ¡Roberto Arrangel! ¡Tú me sigues! ¡Yo siento un gran dolor! ¡Siento un gran dolor! ¡Óltimo cachito! ¡Y seguimos más tóxicos que nunca! Juanito Live La Champa Manía Desde la urbe de Hierro, New York Tus mentiras Club Labú 26 aniversario Solito Cumbala ¡Cara la mentira de la puta! ¡Cara la mentira de la puta!